Las cartas morales a Lucilio son una producción tardía en el contexto literario de Séneca. Las escribió durante los últimos años de su vida y es una obra que tiene gran valor. De hecho, la crítica las considera como su obra maestra de la filosofía moral. Están escritas en latín y se dividen en 22 libros, de los cuales dos se han perdido. Hasta nosotros han llegado 124 cartas que se dividen por tópicos o temas filosóficos referentes a diferentes áreas de la vida cotidiana, como la gestión del tiempo, cómo vestirse para mostrarse en público, viajar por el mundo e incluso saber controlar los instintos. Séneca expone su opinión con la gracia de un maestro que tiene mucho que enseñar, pero que jamás deja de aprender. De hecho, su intención es enseñar, en el sentido de dejar información valiosa a la posteridad para vivir una vida que valga la pena vivir. En una de las epístolas, Séneca revela que muchas de las cosas que le escribe a su amigo Lucilio, el procurador imperial en Sicilia, son cosas que él mismo aprendió muy tarde en su vida y que, por lo tanto, quería compartir para evitar que otros cometieran sus mismos errores. No se sabe si las cartas realmente llegaron hasta Lucilio y si hubo un intercambio entre ellos, ya que las cartas son perfectas desde el punto de vista literario y parecen estar listas para ser publicadas. De todos modos, aunque la duda estuviera bien fundada, el valor de las palabras de Séneca está fuera de duda. La sabiduría expresada en las cartas es una invitación constante a ser mejores y más conscientes. Séneca escribe en primera persona y se dirige a su amigo Lucilio con un tono amistoso y palabras sencillas. Lo invita a ser prudente y a mantener el equilibrio, como si el camino correcto estuviera siempre en el medio de dos opuestos. Quienes logran mantenerse en el medio evitan los excesos, controlan sus emociones, se mantienen sanos y son capaces de discernir. El equilibrio es una cualidad que se puede obtener con paciencia, predisponiendo el alma a la calma y el cuerpo a la escucha. También evitando los excesos se logra el equilibrio. La peculiaridad de Séneca se refleja precisamente en su particular lenguaje. Para hacer que se comprenda un concepto, exagera la noción contraria. Por ejemplo, Séneca pide distanciarse de la extravagancia para invitar a la sobriedad, es decir, para enfatizar la importancia de la sencillez. Quienes son extravagantes en su forma de ser y vestir, más que progresar espiritualmente, buscan hacerse notar. Al mismo tiempo, Séneca nos invita a buscar y seguir buenos ejemplos. Y para ello, es importante que nos alejemos de la inmoralidad evitando las multitudes. Quienes se sienten cómodos en la multitud pierden su individualidad y se vuelven incapaces de regresar al camino correcto. Uno de los temas más importantes para Séneca es la amistad, ya que en ella ve la posibilidad de compartir en el sentido de dar y recibir, pero también la valora por la compañía. Tener amigos no es fácil, porque una verdadera amistad que brinda apoyo se manifiesta cuando nos mostramos disponibles. Para hacer amigos, debemos abandonar la idea de que no podemos confiar en una persona, ya que sin confianza es imposible ser amigo de alguien. Del mismo modo, Séneca advierte de los peligros de confiar demasiado, ya que nunca podemos saber los propósitos de los demás. En todo caso, ante la duda siempre es mejor confiar que no confiar en absoluto. Porque si confiamos, demostraremos honestidad, mientras que cuando no confiamos estaremos evitando el riesgo. En la confianza está la promesa de la amistad. Un amigo es otra persona a quien le contamos hechos y le pedimos consejo. No es necesario ponerse de acuerdo, ya que el intercambio entre verdaderos amigos también debe darse aunque tengan opiniones divergentes. El propio Séneca tuvo varios problemas de salud a lo largo de su vida, por lo que conocía las penurias que causan el dolor y el cansancio físico, y también ese sufrimiento que genera la desconexión entre la voluntad y el físico, cuando no responde. Precisamente, debido a que estaba enfermo, Séneca se volvió sensible al tema de la salud, del cual logró obtener una conciencia más sutil que la necesidad misma de curar el cuerpo, entendido como un recipiente para el alma, y por eso debe ser cuidado con la debida atención. Puede pasar que la salud falte, como le sucedió al mismo Séneca, pero esto no es problema si hemos cultivado el alma. De hecho, si un cuerpo está enfermo pero se ha cuidado el alma, igualmente se puede vivir bien. Pero si un cuerpo está enfermo y no se ha dedicado tiempo al alma y la espiritualidad, entonces la vida comenzará a perder calidad. Como resultado, el cuerpo sentirá cada vez más dolor, y el alma estará cada vez más desolada, y no podrá revertir el rumbo. Al respecto, Séneca explica que tanto el cuerpo como la mente requieren una atención constante para ayudarse mutuamente en momentos de necesidad. Para sanar el alma, son necesarios tanto el estudio como el descanso, y tanto la meditación como una adecuada actividad física, suficiente para que nuestro cuerpo vuelva a estar en movimiento. También el control de las emociones se relaciona con el tema de la salud. Esto también adquiere un valor interesante en la medida en que nos abandonamos a la idea de que nadie es capaz de controlar completamente sus emociones. Algunos se enrojecen cuando tienen que hablar frente al público. Otros sienten envidia de alguien más porque saben que no tienen lo que posee el otro. Están los que se enojan porque están insatisfechos con lo que no tienen. Y también están los traidores. Cuando logremos decodificar emociones como los celos o la ira, entonces podremos restablecer un orden de la salud. El dominio de las pasiones es muy importante para Séneca, ya que implica el pleno conocimiento de uno mismo. Se requiere un entrenamiento constante para que el ser humano permanezca alerta. Quienes actúan más bajo la influencia de las pasiones que de la razón piensan como individuos y no como amigos del mundo. Séneca está convencido de que la lectura es fundamental para vivir una vida tranquila. De hecho, la lectura beneficia al alma ya que le ayuda a soportar la pobreza y enfrentar la muerte y todas las desgracias humanas. La lectura apoya a los pensamientos como si fueran verdaderos compañeros de viaje. De la lectura siempre se pueden aprender cosas nuevas, ideas para conservar y pensamientos para educarse. La lectura es como un entrenamiento para el alma humana, ya que es un estímulo constante para la mente. Leer también nos salva de la ignorancia y en algunas situaciones tiene la gran ventaja de que aleja los malos pensamientos de nuestra mente. Por lo tanto, calma la mente y ayuda al crecimiento espiritual de la persona. Séneca hace mucho hincapié en el desarrollo espiritual de la persona. No hay evolución sin espiritualidad y no puede haber una vida plena si renunciamos a la espiritualidad. Ante todo, el humano es un ser espiritual y si logra cultivarse en ese sentido, su vida será siempre hermosa, a pesar de las dificultades. El ser humano se enfrenta a situaciones que escapan a su control, pero aquellos que se hayan cultivado jamás se perderán. En caso de duelo, desastres naturales o imprevistos que cambian repentinamente la realidad, algunas personas reaccionan y avanzan, mientras que otras se sumergen en el dolor de lo que perdieron. En estos casos, lo único que puede salvar a una persona de la tristeza, la depresión y la negación de la vida es la actitud hacia la espiritualidad. La espiritualidad es una certeza, como una base sólida que nunca se arruina, y puede mostrarnos un camino, una dirección. Nadie se pierde si es consciente de sí mismo, sus limitaciones y debilidades, porque la conciencia se abre a lo que es correcto, que puede que no sea inmediato ni fácil. El impulso por lo correcto proviene del deseo profundo de ser personas honestas.